Es que hay una definición del viaje que me gusta mucho, que viajar es ir muy lejos, buscar la gana de volver a casa. Y a mí me gusta esta definición, porque yo me gusta viajar, pero siempre con las ganas de volver a mi casa, que es aquí, la Sierra de Guad. Si Ainsa, si esta zona no tuviese tanta montaña, no tuviera estos caminos para la lici, para andar, pues no tengo claro quién viviría aquí. La aventura la puedes tener, al cerrar la puerta de tu casa la puedes tener, o juntar adrenalina con esos paisajes, y llegar a unos sitios donde tienes que currar y ganar y donde no es tan fácil llegar. Y ahí empiezan, y bueno, pues los juntas ahí con la noche, y cada uno se hace su propia aventura. La jornada ha sido bastante increíble, porque hemos visto muchas cosas, muchas marcas, muchas montañas, muchas montañas. En la primera parte de nuestra jornada, hemos estado solo por días en montañas en montañas. Es increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! Una semana de viaje intenso, de descubrir varias zonas de los Pireneos. Sobre todo, de poder montar Estas fueron los mejores senderos de la Sierra de Guadalajara, de Zona Terro, de Pilo Pirineos. ¡Suscríbete al canal! El miedo fue definitivamente en los ojos, conocí algunos increíbles personas con historias locas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!